Lo he mencionado anteriormente, el gobernador y su servidora estamos representando un movimiento que le apuesta todo a la cuarta transformación y esta cuarta transformación pues lleva consigo el trabajar en unidad, el trabajar de manera conjunta y yo estoy en espera de tener la reunión de poderlo platicar con él personalmente antes de fijar alguna postura y yo creo que juntos vamos a poder investigar. Yo lo que les quiero comentar es que el compromiso que tienen las decisiones que se vayan tomando, buscan la unidad pero sobre todo vamos a buscar que tenga el mayor beneficio para las familias poblanas, así será tomada la decisión, lo que genere y permita tener también una, o nos permita cumplir con nuestro compromiso, con la responsabilidad que tenemos tanto a nivel nacional, el gobernador y los municipios de todo el estado, pero de manera muy particular los de la zona metropolitana para dar los resultados. Yo le, antes de fijar una postura.